chicos bienvenidos a la cuarta y penúltima semana de mira que youtuber baila y hoy tenemos aquí por fin el primer chico de este concurso a frank cohen frank que tal? super emocionado y un poco nervioso también decirte que tengo mucha presión encima porque soy el único chico de este concurso si bueno todo el mundo sabe que es el más profesional de todos entonces presión poca también pues sí porque todo el mundo está ahí a piño conmigo que ya bailo ya bailo y que eso no vale como ya todos sabéis frank es bailarín profesional es bailarín de tu cara me suena pero vamos la geografía es chunga 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 antes de empezar a hablar de tu coreo tu camiseta que guay dios como un bolazo muchas gracias a mi no las peis bananas con las camisetas como ya he dicho frank es un bailarín profesional y le he traído una canción un poco especial para él una canción que no haría con cualquier youtuber porque él es muy friki del kpop el kpop es un pop coreano y el grupo que le he puesto es uno de sus favoritos que se llama big bang y flipaste cuando te puse la canción es mucho joder esa canción es lo más o sea es lo más porque tiene un montón de cambios el registro y todo es como una pasada parece que hay como tres canciones en una tengo que decir que este vídeo es el que más coreografía tiene que obviamente es la coreografía más difícil más rápida con más pasos qué tal lo llevaste a ver lo llevé bien es verdad que el ensayo al principio me costó un poquito y tal porque lo que yo hago no tiene nada que ver con lo que hacían la bailarina y eran versiones diferentes y tal y era poco chungo y la pregunta que siempre os hago todos cuál es tu parte favorita mi parte favorita está al principio que cuando bailo con los chicos no se puede decirlo si y hacen como un círculo alrededor mía y aparte favorita lo más hacemos como un paso y yo giran alrededor mía y una pasada esa parte también es mi parte favorita sin duda alguna pero después diré otra parte que me gusta mucho bueno pero tengo otra parte favorita creo que más favorita o cuál es una parte que hay ahí entre medias que salimos mojándonos y en cámara lenta o sea en esa parte no hay coreografía es mi favorita porque no se baila es fácil es su favorita porque sale sin camiseta mojándose con agua y en cámara lenta sí claro no porque eso fue duro en las 4 de la madrugada no a las 5 no a las 5 se lo pedí y no amamos que ni rechizo ni nada pues el vídeo lo que haga falta pues vamos a ver si te parece bien cómo fue tu primer día de ensayo y tu reacción al saber qué canción irá te parece guay vamos a verlo qué tal qué tal empezamos la canción no sabes cuál es pero es muy de tu rollo y que me encanta es el vídeo que va a tener más baile de todo la primera parte es de chicos la segunda es de chicas este vídeo es de muchos bailarines somos 20 bailarines 20 bailarines empezamos el ensayo primero que estás mirando abajo y la cámara se acercará a mí y justo cuando llega haces practica con la cámara 5 6 7 8 wow eso es mi parte favorita también es la del círculo tengo que decirlo tengo 2 una es el estribillo final que es la parte más sencilla de la coreografía pero cuando viene ese momento en el vídeo clic me parece un subido máximo es cuando están todos los bailarines que son como 20 bailarines y también la parte que está la uve chicas bailando y de repente entramos los chicos el momento que entran los chicos es como como que no te lo esperas en ese momento y es como de dar un subido en ahí que están todos a la vez esas dos partes me gustan mucho spoiler bueno ahora vamos a ver cómo fue la primera vez que hiciste con música la velocidad de los pasos al ritmo real dentro del vídeo no hay A a borr a 2 ó 2 ,1,1 ,2,3,2 ,5 2 ó 3,5, 1 e Vale, Frank va a contarnos una cosa. Y es que a pesar de ser profesional y ser un bailarín, algunos pasos se te cruzaron. Sí. ¿Qué momento? Venga, va, dilo. El que más se me cruzó fue esto. ¡Es verdad! La V con chicas se están haciendo así. Es una chorrala, es una chorrala. Pero el problema es que yo siempre he intentado ser como súper limpio y súper exacto a todo el mundo. Igual. Tío, ¿cómo es? ¿Cómo es? Le preguntaba al Berdío. ¿Pero cómo es? ¿Así? ¿O así? ¿O así? Y esta vez es un lío. Y es que me traía de locos ese paso, la verdad. Porque no tengo rollo. Y después tengo que decir que también el momento de pies fue un poquito así. ¿De pies? ¡Cuál, eh! ¡Anda! Que no. Al ver si cree que eso era difícil para mí. Pero para mí eso era fácil porque yo bailaba flamenco. Para mí los pies no tienen... Esa parte os digo yo que les costó también. ¡Pam! ¡Pam! ¿What? Esa se me lo fue ya. Pues bueno, Frank, esto ya llega a su final. Y vamos a ver cómo fue el segundo día de ensayo con... Bailarines. Hoy es el ensayo con bailarines. Dios mío que ganan cinco. ¡Nas! ¡Pasa, pasa! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Has ensayado? Un poquito. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Mamá! A shopping ¡mum! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Muah! Yo creo que Fran lo tiene difícil, porque tiene muchos tabios de posiciones, muchas partidas distintas, pero creo que lo ha sacado. A ver, la dificultad es mayor y vais a flipar con el videoclip del próximo domingo, pero lo va a sacar porque es muy perfeccionista y nada, lo tiene, lo tiene. La verdad es que con bailarines cambiaba mucho la cosa, ¿eh? Sí, joder. Cambia mucho porque había muchas posiciones y muchos cambios para ti a última hora. Pero mola mucho hacerlos con ellos porque estás arropado y ya no sientes tan desnudos, entre comillas. Bueno, Fran, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Este domingo no os perdáis el super videoclip de Fran porque vais a flipar, es un videoclip pero de coreografía pura, o sea, muy bestia, muy coreano y todo. No es nada comercial, no es nada de rollo billón sin nada de esto, pero os va a encantar muchísimo. Y pasaros por el canal de Franco Emo, os lo digo ya, porque hemos grabado un vídeo en su canal, los dos puntitos, que os va a gustar mucho y os vais a reír mucho. Sí, por favor. Y tenéis que pasaros. Nada, que espero que lo disfrutéis mucho el vídeo, que tengo muchas ganas de que lo veáis, que estoy súper nerviosito por verlo ya subido ahí. Y comentado por la gente. Y comentado por la gente, me cago encima. Nos despedimos. Mua. Oi. Mua. 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 Mua.